Si la tórtola quisiera, si la tórtola quisiera Hacer un trato conmigo, hacer un trato conmigo Si la tórtola quisiera Que ella fuera mi mujer, que ella fuera su rojo y mujer Y yo fuera su marido, y yo fuera su marido Saleñolita la vida mía, vamos a misa a la compradía Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía Para que así me besara, poquita de alejandría Que tocan la puerta, te la voy a abrir Que ella estoy alerta, tan, tan, déjame dormir ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es eso! Me metes que se llama son ¿Así solamente son? Son Y es de esta misma zona que el gusto Ya son los dos géneros No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo lloro En cambio, si tú me cantas Siempre vivo Y nunca muero En cambio En cambio Si tú me cantas Siempre vivo Y nunca muero No me llores yo lloro No me lloro No me lloro No me lloro No me lloro